Bienvenidos a nuestra plataforma de bienestar de Ikea Asistencia. Recuerda, Ikea Asistencia contigo siempre que lo necesites. ¡Comencemos! Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos. Muy buenos días. Gracias por la presentación. Es un gusto estarlos acompañando en estos espacios que lo que pretenden es prevenir enfermedades laborales y promocionar la salud. Primero que todo, quiero contarles que la Organización Internacional del Trabajo lanzó su iniciativa sobre el futuro del trabajo, teniendo en cuenta cómo las TICs cada vez son más inseparables a los seres humanos. La OIT prevé que el trabajo a futuro, el que más va a prevalecer, es el trabajo a distancia. Y esto pretende conciliar la vida laboral, personal y familiar. Entonces, primero les voy a hablar de las pausas activas, contextualizarlos para qué nos sirven, cómo se deben realizar. Las pausas activas, pausas dinámicas o gimnasia laboral, como muchos lo conocen, seguramente algunos ya la han practicado en su lugar de trabajo. Muchas veces no nos gusta, no pensamos que es pérdida de tiempo, pero aquí les quiero contar que son muy indispensables para tener unos hábitos saludables en nuestro trabajo. Esas pausas son esos breves descansos que realizamos en nuestra jornada laboral, cuando estamos haciendo nuestra actividad y lo que buscan es equilibrar esa carga. Buscan darnos un descanso y hacernos estar más motivados. Vamos a diferenciar qué tipos de pausas hay. Entonces, están las pausas dinámicas, que van a ser esos movimientos articulares, están dirigidos, muchas veces viene una persona, nos los dirigen. O ahora, en la parte de la virtualidad, hay aplicativos que nos enseñan cómo realizarlas, durante cuánto tiempo, movilizaciones articulares y estiramientos. Están las micropausas, que son esos momentos donde de pronto hago una parada para leer, para leer un informe, para leer un correo que voy a enviar, un control de calidad. Y están las pausas de trabajo, que son esos momentos donde nos podemos hidratar, consumir alimentos o de pronto ir al baño. Entonces, es muy importante diferenciarlas. ¿Por qué se deben realizar? Aquí me voy a detener a contarles un poquito qué pasa a nivel muscular, sin hondar, en la fisiología, pero sí contarles que el músculo tiene una unidad funcional, que es el sarcómero. Donde hay unos miofilamentos de unas proteínas que se llaman lactina y la miocina. Ellos se tienen que resbalar, como decir, resbalar entre sí, para hacer la contracción y la relajación. Cuando tenemos posturas prolongadas, que son aquellas que duran más del 75% de la jornada, estando o de pie o en sedente, o cuando estamos en posturas mantenidas, que duran más de dos horas, o posturas forzadas, esa postura de pronto de inclinación permanente o de elevar mucho el brazo. El músculo se mantiene contraído y no se le da ese momento de relajación. Se llama cuando se tetaniza el músculo. ¿Qué pasa? Pues que las sustancias, las proteínas, no hacen el metabolismo suficiente y empezamos a tener esos problemas musculares. Entonces, esto nos lleva de la mano a los beneficios de hacer las pausas activas. Pues el músculo se va a oxigenar, nos vamos a recargar, nos vamos a sentir mucho más relajados. Otra pregunta es, ¿quiénes y cuándo debemos hacer esas pausas activas? No hay una regla. Todas las personas que trabajen algo continuo las debemos hacer sin tener una contraindicación. Muchos dicen, ay, yo soy hipertenso, es que yo sufro hipotiroidismo. No, las pueden hacer. No hay una contraindicación absoluta porque son ejercicios muy suaves que lo único que van a hacer es reparar esa parte muscular. Entonces, no hay una regla de en qué momento las debo hacer. Las puedo hacer cada dos horas. La literatura nos dice cada dos horas. Pero lo que yo les aconsejo es que escuchemos nuestro cuerpo. Cuando estemos trabajando, si sentimos ese dolor en el cuello, ahí es momento para que hagamos esa pausa activa. Entonces, la invitación es que autogestionemos nuestras pausas y sepamos lo beneficiosas que son. Hay un artículo muy interesante que leí hace poco que nos dice los 12 consejos para trabajo remoto. La hizo la Sociedad de Ergonomía del Japón junto con la ULA Ergo, que es la Unión Latinoamericana de Ergonomía. Y uno de esos consejos es que debemos alternar nuestra postura. Si estamos sentados, alternemos. Pongámonos de pie. Hagamos la actividad que estamos desarrollando. Muchas veces se usan mesas que se pueden adaptar en altura y podemos seguir digitando. Entonces, muy importante. Y otra cosa es que no hay una postura correcta. Me gusta aquí retomar unas palabras que dijo un diseñador, que es que no hay una postura ideal. La postura ideal es la siguiente. Yo estoy ahorita aquí, de pronto tenía la pierna cruzada, pero luego la estiro o estiro la pierna, me recargo en la silla o de pronto me voy un poco más hacia adelante. Y esas alternancias posturales son las que hacen que mi cuerpo no se fatigue. Bueno, ¿qué tipos de pausas hay? Hay pausas auditivas, hay pausas visuales y hay pausas cognitivas. Entonces, les voy a explicar unos ejemplos cómo podemos realizarlas. Por ejemplo, una pausa auditiva es mitigar esos ruidos que son controlables. Hoy en día, pues, estamos de pronto en un apartamento y tenemos el ruido del vecino, de una obra, del perro, de niños. Pero en lo posible, mitiguemos los ruidos que no son pertinentes para la actividad que estoy desarrollando. Muchas veces tenemos encendido el radio, ruidos de la cocina, entonces mitiguemoslos para que nuestros oídos no se empiecen a afectar. También el uso de las diademas, intercambiemos el oído. Los audífonos no se deben usar por más de dos horas, los que son de introducir, porque esto nos va a empezar a traer molestias y daños en nuestro oído. A nivel visual, también, estamos todo el tiempo frente a una pantalla y muchas veces ni siquiera parpadeamos. Entonces, muy importante y otro consejo de estos que les hablaba de la Sociedad de Ergonomía del Japón, nos dice que cada 20 minutos debemos mirar un objeto a 6 metros de distancia durante 20 segundos. Y esto nos va a permitir que nuestros ojos no se fatiguen. Parpadear, para que la lágrima, recordarles que hay una lágrima que se produce internamente, que lubrica el ojo, pero cuando parpadeamos. Entonces, esto nos evita ojos secos. Si ya estamos teniendo signos de alarma, como irritación, cansancio, visión borrosa, es muy pertinente consultar con el médico. Las pausas cognitivas, también, súper importantes. Hoy en día la tecnología nos está agobiando un poco porque no estábamos acostumbrados a usar tantos aplicativos, a estar pendientes de tantas cosas al tiempo y aprender a usarlas, porque nuestro trabajo se limitaba, pues, como en el computador y ya, pero no teníamos como ese afán de conexión, de las reuniones. Entonces, nuestra parte cognitiva también se está afectando. ¿Cuál es el consejo? Que hagamos pausas cognitivas, como momentos de relajación, de concentración. Hay una técnica que hoy en día se está hablando mucho, que es el mindfulness, que es estar en el momento presente. Muchas veces hacemos las cosas tan rápido que ni nos acordamos en qué momento las hicimos. Por ejemplo, dejo las llaves del carro aquí y después estoy despistada mirando dónde las dejé. Entonces, para que nuestro cerebro esté concentrado, el consejo es que cuando vayamos a poner, por ejemplo, las llaves, lo digamos en voz alta, voy a dejar las llaves aquí, encima de la mesa. Y eso nos hace una retroalimentación que a nivel neurológico nos ayuda a estar en el momento presente y a concentrarnos. Bueno, voy a hacerles ahora una práctica con la modelo para enseñarles un poquito unos ejercicios, los que son los más pertinentes, cuando nos cansamos más de ciertas partes. Entonces, voy a invitar acá a la modelo para enseñárselos. Bueno, siéntate aquí, mirando hacia allá. Bueno, algo muy importante, cuando hagamos una pausa, nos podemos poner de pie, la podemos hacer en un lugar amplio, pero si queremos, estamos sentados y no queremos levantarnos, podemos hacerla y podemos usar la silla para hacerlas. Entonces, podemos tomarnos de las manos en la parte posterior, estirar nuestro cuello, hacer esa descarga en el espaldar. ¿Sí? Esta parte se nos cansa. Aquí con las manos, el síndrome del túnel del carpo, que es muy común cuando hacemos digitación, que es una presión que ocurre aquí a nivel del carpo, se nos presiona un nervio que se llama el mediano y empezamos a tener hormigueos y problemas. Es muy importante hacer unos deslizamientos tendinosos. ¿Cómo se hace? Flexionamos, cerramos y volvemos. Hacemos ese deslizamiento muy suave, lo podemos hacer unas 10 repeticiones, lo mismo en la otra mano. Las manos se nos cansan mucho cuando hacemos la digitación. A nivel del cuello, también es una zona súper importante, entonces podemos inclinar, inclinar y sostener. Siempre para que haya realmente un estiramiento y llegue a nivel medular y se haya ese reflejo de estiramiento, debe durar de 20 a 40 segundos. Si no dura eso, no nos sirve, no vamos a sentir realmente que el músculo se relaje. Entonces es importante que lo hagamos. Siempre para las dos partes, mantener una adecuada respiración, una respiración consciente. Igual, giramos. En un estiramiento no se debe sentir dolor ni un ardor profundo, solo se debe sentir una tensión que cesa cuando yo ya suelto mi estiramiento. ¿Listo? Siempre hacerlo. ¿Qué es un estiramiento? Es llevar el músculo a la acción contraria. Por ejemplo, el bíceps, que es un músculo que queda en la parte aquí anterior, su acción es flexionar el codo. ¿Cómo lo estiro? Es hacia la acción contraria, que es extender el codo. Y ahí mantenemos. ¿Sí? Entonces es importante trabajar la zona del cuello, de los brazos, de la mano, de la cintura. Podemos inclinarnos hacia adelante. Si no tenemos un problema muy grave en columna, podemos estirar a tocar nuestra punta de los pies. Y esto nos va a ayudar a distensionar toda esta zona lumbar, que también se recarga bastante en ese trabajo de digitación. Las piernas, también para mejorar la circulación, podemos extender la rodilla. La punta del pie siempre hacia ustedes, para que nos estire toda esa parte posterior de la pierna y mantenerlo durante 20 a 40 segundos. Que recuerden ese mantenimiento para que realmente ocurra el estiramiento. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Este tema me gusta mucho y aquí yo me quiero apoyar de la ergonomía, que es en el campo donde me estoy desempeñando actualmente. Contarles que la ergonomía es una disciplina científica que busca comprender la interacción del ser humano con los demás elementos del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que la ergonomía no solamente es mirar la silla, muchos piensan, no, la silla, la pantalla, y sí, eso es muy importante y les voy a contar acá algo de eso. Pero es comprender todo el sistema ergonómico, es comprender cómo el ser humano se desempeña con la parte ambiental y con la parte organizacional. Es mirar todo el contexto del ser humano. Todos los seres humanos tenemos modos de actuar, modos operativos y modos de realizar las cosas. Por eso es muy importante revisar todo, porque la ergonomía lo que quiere es transformar para que la persona tenga bienestar y además haya productividad. Entonces también aquí les voy a mostrar primero lo que es la ergonomía física, cómo debería estar ese espacio de trabajo en la casa. Voy a apoyarme con la modelo en este momento. Entonces vamos a mirar un ejemplo aquí en un puesto de trabajo que ustedes organizen desde su casa. El primer punto que deben mirar es el codo a 90 grados debe, si yo me acerco a la mesa, debe quedar por encima, no puede quedar por debajo, debe ser alinearse con la mesa. Eso es lo primero que ustedes deben mirar, ese es el punto de referencia. Una vez tengo eso, lo que ustedes deben empezar a ver es cómo está la altura de mi pantalla. La altura de la pantalla debería estar a nivel de los ojos. Si tengo un laptop o un portátil, lo ideal es que usemos bases refrigerantes que nos ayuden a elevar esa pantalla y nos dé ese confort a nivel del cuello. Muy importante, igual el laptop se diseñó con el fin de usarlo no más de dos horas. Entonces si ustedes en la casa lo están usando, deben colocar un teclado externo y un mouse externo para que en realidad haya esa ergonomía. Otra cosa importante es la distancia, cuando yo tengo acá mi teclado, digamos acá tendría por ejemplo mi teclado y tengo mi pantalla, debo dejar por lo menos 12 o 15 centímetros de distancia para que haya un apoyo en el tercio distal de la muñeca. Eso me va a evitar esas posturas forzadas o antigravitacionales que me producen esas tendinitis. Entonces por ese lado, tener bien. Que la superficie de trabajo se pueda deslizar para que el mouse se mueva realmente desde el hombro. El mouse no se debe mover desde la muñeca, no debemos lateralizar la muñeca porque esto también nos produce problemas. Una vez tengo organizada mi parte superior, empiezo a verificar cómo está mi columna, que tenga unos buenos apoyos. Apoyo lumbar, apoyo dorsal, ¿sí? Y verifico la parte inferior. Ella tiene una estatura alta, entonces ahí ya se apoya en los pies. Lo ideal es que me haga esos ángulos de 90 grados y si yo soy de estatura baja, pues ahí ya entraría a usar el apoyapies. Entonces, importante eso, verificar que el espacio bajo superficie de trabajo me permita estirar las piernas, ¿sí? No haya tropiezos, incomodidades. Igual que la parte posterior de la silla se pueda deslizar, no haya como un tope donde yo no tenga esa movilidad. Y precisamente lo que les explicaba antes, puede hacer esa alternancia postural. La silla, mucha gente me pregunta, ¿cuál es la silla ideal? ¿Cuál silla debe usar? Pues tampoco hay una regla. La silla ideal es aquella que se ajuste a mis necesidades, ¿sí? Que no me vaya a hacer una presión aquí a nivel del hueco popliteo donde me afecte la circulación, que no sea muy larga. Que de pronto yo la pueda ajustar, que la pueda ajustar en altura, que si tiene apoyabrazos se puedan ajustar para que no me hagan un tope con la mesa. Entonces, esa es la silla ideal, la que me permita ajustar a mis necesidades, me dé el apoyo necesario a nivel lumbar. Pero lo ideal es que ustedes perciban ese confort, que no me esté dando un deslumbramiento en la pantalla. A nivel de ruido, también pues hacen mediciones, se dice que no debe ser mayor a 65 decibeles. Pero igual, que ustedes lo perciban confortable, que no haya un disconfort, que ustedes se sientan cansados y no sepan por qué es. Entonces, ese ruido, lo que les decía antes, mitigarlo y tener un ambiente tranquilo. A nivel de la temperatura, lo ideal es que sea 25 grados centígrados. También, si ya se hace un estudio más preciso, pues tendríamos que medirlo. Pero que ustedes no lo perciban tan frío, que me desconcentre o tan caliente, que yo sienta como ese letargo, ese cansancio que no quiera trabajar. Aquí la recomendación es que ustedes se sientan cómodos donde van a trabajar, que sientan ganas de sentarse en ese lugar, se sientan tranquilos. Eso es la mayor señal, ¿sí? Hoy en día se está usando mucho el diseño biofílico, que es ese diseño que evoca la naturaleza. Entonces, se está poniendo una decoración tranquila, se ponen esos vinilos que evocan de pronto el mar. No es solamente poner una matica y ya, sino es ambientar todo ese lugar de trabajo para que en realidad sea agradable y nos traiga mucho, mucho bienestar. La otra parte es la organizacional. ¿Cómo se maneja ese tiempo? ¿Cuál es la gestión de los tiempos? ¿Qué roles tengo yo en la casa? ¿Cómo debo distribuir mi jornada de tal manera que sea tranquila y flexible? Y algo muy importante, la desconexión digital. Desconectarme en realidad de esos dispositivos cuando ya se termina mi jornada laboral. Tratar de hacer esas políticas en las organizaciones donde se gestione esos momentos de conexión y descansemos. Porque terminamos con el computador y ya pasamos con el celular, entonces estamos always on. ¿Sí? Nunca nos apagamos. Y eso también nos trae problemas a nivel psicosocial y muchas enfermedades. Aquí les quiero también mencionar los ejercicios que nos pueden ayudar para la higiene postural. Ser conscientes de esa higiene postural. Cuando yo me siento, yo puedo alternar, está bien, pero tengo que ser consciente que yo no me siento en el sacro. Yo no me siento en el sacro y acá les quiero mostrar nuevamente con la modelo. Nosotros tenemos a nivel de la columna en la parte final unos huesos que son los del sacro. Si yo me siento ahí, mi columna empieza a perjudicarse. Mi columna no es totalmente recta, tiene unas curvaturas fisiológicas que es una lordosis, una sifosis, una lordosis. Si yo me siento en el sacro, se va a empezar a alterar. Si yo me empiezo a recargar mucho sobre un lado, pues tengo problemas de escoliosis. Entonces no es generar unos vicios posturales, es ser consciente cómo me siento. Si ustedes en este momento ponen su mano por debajo de los glúteos, como se, cogiéndose ahí, ustedes van a sentir unos huesitos que son como unas esferas. Si se mueven hacia un lado y hacia el otro, si mueven su cadera hacia un lado y hacia el otro, ahí los sienten. En ese punto, en ese hueso es donde nos tenemos que sentar, eso se llaman los isquiones. Cuando yo me siento ahí, que es la parte inferior de la pelvis, mi columna mantiene esas curvas fisiológicas y no voy a tener tantas alteraciones. Igual invitarlos a hacer esa respiración consciente, que es que nosotros cuando tomamos aire, inflemos el abdomen, toma aire, infla abdomen, infla lo, lleva el aire abajo y botamos y contraemos. Eso nos ayuda a ser más consciente y activar un músculo que se llama el transverso del abdomen, que nos ayuda a mantener esa postura ideal. Eso es muy importante, también esos hábitos saludables, gracias, esos hábitos saludables como la hidratación, momentos de hidratación no tenemos que esperar a sentir sed, porque ahí ya se dice que tenemos, ya empieza el cuerpo a deshidratarse, entonces tomar agua, buen consumo de alimentos bajos en grasa, en azúcares, y eso nos va a ayudar también mucho. Bueno, este tema también es muy importante y estando desde casa tenemos que hacer un panorama de todo, no solamente es mirar el puesto de trabajo, sino mirar con quienes vivimos, qué cuidados tenemos que tener en nuestro hogar. Entonces hablarles de si tenemos un adulto mayor, pues tener mucha precaución, que el piso no esté, que no se resbale, tener esas barandas para el adulto mayor para que se agarre, tener esos elementos. Si yo soy la única cuidadora, pero a la vez tengo que estar trabajando, pues tratar de conciliar cómo me puede colaborar otra persona, porque si no van a ocurrir accidentes, porque no podemos controlar las dos cosas, no podemos estar trabajando y estar cuidando. Igual con los niños, tener mucha precaución con la cocina, recomendaciones como que cuando estemos calentando agua, de pronto no dejarla en el fogón de afuera, o con las manijas que puedan pasar y se puedan tener problemas de quemaduras, o enfermarse. Igual los productos, esos productos de aseo que muchas veces reenvasamos, se reenvasan de pronto en botellas de gaseosa, entonces el niño no va a saber y puede consumirlos, nos puede traer también graves problemas. Eso como a nivel general en el hogar, verificar que todo esté funcionando, que no haya tomas de corriente, que estén de pronto con alguna falla, haciendo corto, entonces verificar. Eso es como para que nos hagamos una idea de que tenemos que acaparar como todo el hogar hoy en día, no solamente pensar en el trabajo. Ya si miramos, ya solamente el trabajo, pues muchas veces nosotros desde seguridad y salud en el trabajo lo que hacemos es una matriz de peligros, lo que se hace en las empresas. Entonces ya tendríamos que entrar a revisar cómo está todo, qué tipos de riesgos hay, cómo los podemos controlar. Si el piso es en madera, pues es un piso que está más vulnerable para que haya un incendio, entonces cómo voy a aislar ese piso en mi lugar de trabajo. Importante tener un extintor básico, que es el extintor ABC, amarillo, de polvo seco, y pues lo ideal es recibir una capacitación de cómo yo lo debo usar, porque no todos sabemos cómo se usa, ¿cierto? Entonces también cómo lo voy a usar, en qué lugar lo voy a poner, que no vaya a perjudicar también a personas de mi hogar, que esté también de fácil acceso para las personas que realmente lo vamos a manipular, no esté bajo llave, porque entonces mientras busco la llave, pues no va a ser muy eficaz en el momento que lo deba usar, ¿cierto? Esas son medidas muy importantes. Conocer esas rutas de evacuación dentro del hogar deberíamos tener de marcado. Pues yo sé de dónde es la salida, pero si hay humo y estoy de pronto un poquito mareado, pues debe estar señalizado. Si vivo en un conjunto, igual, conocer cuáles son esos puntos de encuentro en el conjunto, cuando tengo que llegar a cierto lugar, conocer todo eso, es súper importante esa señalización. Tampoco recargar esas tomas, si yo tengo conectado tomas corrientes, no recargarlas, apagar esos computadores, tener momentos de descanso de ese computador, porque muchas veces los recalentamos y eso también puede traer accidentes de trabajo, que esté ventilado el lugar donde yo voy a estar. Y algo también muy importante es ese botiquín, ese botiquín básico que deberíamos tener en casa. El botiquín que muchas veces lo tenemos en el baño o en la cocina y son lugares que no se recomiendan porque hay humedad y calor y esto daña más fácilmente los productos. Entonces, ubicarlo en un lugar que también sea de fácil acceso para las personas mayores, pues personas que tenemos como el control, no niños ni personas que se puedan hacer daño con él. Y lo básico es que tenga agua oxigenada o agua yodada, alcohol no es muy bueno para las heridas porque daña esos procesos de cicatrización, vendas, guantes, importante para que la persona que va a intervenir pueda hacer una asepsia de las manos antes de intervenir esa herida. Y eso es como lo principal, los guantes, las tijeras, las vendas, el agua oxigenada o ayudada. También muy importante que las empresas tengan a la mano y se les explique a los trabajadores cómo deben reportar un accidente de trabajo, a dónde llamo, en qué momento llamo y cómo es el proceso para reportar ese accidente de trabajo. Entonces, básicamente, eso es lo que le queríamos contar en este webinar. Esperamos sus preguntas. Sigue disfrutando de los beneficios de nuestra plataforma de bienestar. Recuerda, ¿y qué? Contigo siempre que lo necesites.